Agradecido 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 Solo por encontrarte Esquivaré la fuerte para poder quedarme Alimenté mi sueño para poder tenerlo y enfrentaré mis miedos para por cierper Te agradecí mi suerte, solo por encontrarte Escribare la muerte, para poder quedarme Cuando escuche tu voz, no pude controlarme Me intento tu cuerpo, tuve que amarte Me intento tu cuerpo, tuve que amarte Tú sé que queda hoy, valore a mí Tú sé que queda hoy Tú sé que queda hoy Tú sé que queda hoy Tú sé que queda hoy